Este lunes familiares del abogado Cristian González, quien falleció de disparo en la cabeza durante hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se pronunciaron luego de las declaraciones del abogado Freddy Fañas, representante legal de uno de los implicados en el hecho. Aseguran los parientes, este quiere valerse de artimañas para defender a su cliente identificado como Maga. Eso no pasó de esa manera, yo desmiento el testimonio del abogado del detenido, Freddy Fañas. Yo llegué al país el 14. Yo soy un sargento de la policía en Pensilvania, tengo mucha experiencia en investigaciones de casos similares como lo que le pasó al hermano mío. Con la aprobación de la autoridad de Iaquí, yo hice una investigación independiente, entrevisté prácticamente más de 25 personas, la cual surgió un testigo, supuestamente que lo conocía, que podía identificar a dos personas que andaban en el motorio. El testigo, el nombre de Iaquí de Barrio, cuando yo lo entrevisté a él me dijo que conocía muy bien las dos personas implicadas, los que andaban en el motor, incluso mencionó nombres porque supuestamente lo conocía a ellos personalmente, porque él estaba también en la vida delictiva. Ya él no estaba en eso, pero sí lo conocen porque salían a hacer fechoría igual, conjunto con todos ellos. Él identificó al chofer como Maga y al pasajero con el nombre del templo, que fue el que disparó. Entonces yo lo entrevisté a él y eso fue lo que me dijo, que lo conocía a ellos mediante un video que yo le enseñé, me dijo que sí, que no tenía duda que era ellos. Entonces yo le dije si sí quería ir a dar una declaración delante del Ministerio Público. Estuve de acuerdo con eso. Una persona mayor, fuimos el domingo 19, parece que fue Benedito, que es el fiscal. No estaba presente. Nosotros nos dijeron que regresáramos el lunes. El lunes a las 7 de la mañana nosotros nos presentamos ante el Ministerio Público. Betico dio una declaración diciendo que él estaba en el lugar de los hechos y que vio a la persona, porque ellos se conocen bien. Incluso dio hasta descripciones físicas. Describió el motor, describió a las dos personas. Nunca, nunca, nunca a esa persona se le ofreció ningún tipo de dinero, ni él tampoco pidió nada a cambio. Simplemente como un testigo y como lo amerita el caso, a él se le ofreció protección como se le ofreció a cualquier testigo. Agregaron que no han ofrecido dinero ni otros beneficios a testigos, como aseguró el abogado Fañas en recientes declaraciones. Aclaro, a esa persona nunca se le ofreció ningún tipo de dinero, ni mucho menos viaje a los Estados Unidos, porque yo no soy cónsul para estar ofreciendo viaje a nadie para los Estados Unidos, ni ningún otro país. A él se le ofreció protección como un testigo, como sucede en cualquier otro país. ¿Cómo se llama ese testigo? Betico, lo dicen a él. No, 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 él decía aquí en el barrio, pero según la declaración que dio ante el Ministerio Público, él dijo que él estaba a la hora de cuando pasó el incidente, y que vio a Magá y que vio a Tepo, que se vieron las caras, tú me entiendes, porque cuando ellos pasaban por el motor, él dijo que él estaba en el lugar de los seis. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.